Resumen Judicial Por otra parte en las últimas horas en los juzgados de lo contencioso administrativo se conoció sobre una millonaria demanda contra el registro nacional de las personas. Esto por el incumplimiento en la base de licitación para la compra de 332 vehículos de dicha institución. Hemos el día de hoy interpuesto una acción judicial, contencioso administrativa, como muy bien lo dices, en contra del registro nacional de las personas, porque es el órgano que tercerizó y contrató al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con el fin de que se iniciara un proceso legislatorio desde el año pasado, 2019. Se hizo un proceso legislatorio, fue declarado de acierto en noviembre del 2019, y luego fuimos convocados a otro proceso en enero. Desgraciadamente este proceso de enero se llevó a cabo con una serie de irregularidades bastante serias, que nosotros oportunamente hicimos ver ante la autoridad que dirigía el proceso. Hemos pedido citas, hemos enviado notas, hemos presentado un recurso de reposición ante el órgano que manejó el proceso. Hasta el momento hemos tenido respuestas muy vagas, nada satisfactorias para el interés de los oferentes, por lo tanto creemos que este proceso es verdaderamente irregular. Para el próximo 19 de marzo, se reanudará la audiencia preliminar contra la señora Marta Medrano, quien ha sido demandada por sus hijos, entre ellos, el expresidencial liberal Luis Zelaya. En la audiencia celebrada en las últimas horas, los hijos de la señora Medrano impugnaron el Nuevo Testamento, dejado por su padre Roberto Medrano, quien había traspasado todo a nombre de su esposa. Lo que impugnaron fue el Testamento Nuevo, porque el antiguo es el mismo abogado Fortín, se los elaboró en el año 2011, que los favorecía a ella y que protegieran a doña Marta. Pero ellos, antes de que uniera don Roberto, se traspasaron los bienes, y don Roberto se enojó, y hizo un nuevo Testamento en junio del año pasado, del 2018. ¿Ese Testamento es el que está siendo impugnado? Ese Testamento es el que está siendo impugnado, ¿por qué? Porque si es ese Testamento, el Testamento le deja heredera universal a doña Marta, todo. A doña Marta le han quitado todo, hasta el carro que hay andado se lo traspasaron, la casa donde vive se la traspasaron. Un edificio que se lo tiene rentado a Unitec, también se lo ha traspasado uno de los hijos. ¿Verdad? Inclusive, doña Marta estaba como inmobiliaria de Santa Lucía, porque es la representante de la inmobiliaria de Santa Lucía, vinieron y las rentas que tenía de ese edificio, se las quitaron también. Durante la audiencia, la señora Marta Medrano pidió vivir tranquila sus últimos días. Es justo que me dejen tranquila, disfrutar mis últimos días. Traicionada y menospreciada por los hijos, porque yo nunca les he hecho nada malo, para que se hayan portado así conmigo. Yo lo único que quiero es vivir tranquila. Los hijos de mandantes son Isidro Roberto Zelaya, Omar Edgardo Zelaya, Luis Zelaya, Marta Lisset Zelaya y José Roberto Zelaya. Con imágenes de Cristian Herrera para HCH Noticias, Denise Andino. Resumen Judicial